¿Hay algún aficionado al fútbol americano entre los capafeteros? Yo la verdad que es un deporte del que tampoco entiendo mucho. Pero sí me queda claro que para conseguir el ansiado touchdown, muchas veces uno de los jugadores del equipo atacante avanza con el balón, iba a decir esférico, pero en este caso pues vamos a dejarlo en balón, atrayendo hacia sí a todos los defensores y justo cuando están a punto ya de placarle a veces logra pasar el balón hacia el otro lado, dejando libre a uno de sus compañeros. Pues esto me recuerda mucho en realidad a los finales de peones donde existe un concepto que es el del peón pasado y alejado que muchas veces, aunque sea conocido, se nos olvida a la hora de realizar determinadas simplificaciones y que nos puede ayudar a ganar muy fácilmente determinados finales. Si me dais unos minutos, os enseño cómo hacerlo. Bueno, pues la partida que traigo como ejemplo es esta partida contra un jugador de casi 2.600, este QS1, que comenzó con el peón rey. Aquí juega la defensa siciliana y tras caballo c3, juego caballo c6. Sin duda la mejor jugada contra este caballo c3. No nos compromete a determinadas cosas que nos comprometería d6, ¿no? Donde ya no podríamos jugar adecuadamente contra el Grand Prix. Como sabemos, porque lo mejor es jugar con e6 y d5 en un momento determinado cuando era el filista en c4 y con el peón en d6 ya hemos perdido un tiempo. Por ejemplo, no podemos hacer esto. Caballo c6 tiene esta y otras virtudes. Mi rival juega aquí g3, un sistema ya claramente tipo cerrada para fianchetar el alfil. Y yo juego aquí g6. De momento no me defino. Y tras caballo g2, juego aquí d6. Aquí ya sí que estoy a punto de poner las cartas sobre la mesa. Todavía me quedaría una segunda posibilidad, que es después de e3, jugar con e6, caballo g7 en roque y en definitiva tratar de luchar contra el f5 con el caballo desde e7, con el peón desde e6, con el peón desde g6 y con el alfil desde c8. Todo esto nos daría un fuerte control de la casilla f5 y sería bastante difícil el plan de f4-f5 para las blancas. No obstante, aquí una vez más opté por el sistema tipo Vodvinic con este e5. Tengo duda si en este caso hubiese sido más preciso e6. Sin duda, si el blanco ha hecho f4 y el caballo todavía puede salir por f3, es mejor jugar con e6. En este caso, como el caballo ya está por e2, como digo, tengo ciertas dudas. H4, aquí hago h5 para evitar que me puedan poner el peón en h5, aunque creo que sería posible otro tipo de jugadas como alfil g4 en este caso. alfil g5 y aquí juego caballo g7. Una jugada que en principio puede parecer peligrosa porque alguien dirá, bueno, caballo d5 y ahora está el punto f6 muy dominado. No puedo hacer f6 ahora porque claramente perdería, ¿no? Por ejemplo, caballo por f6 simplemente. ¿Y qué hacer aquí? Si en roque nos van a hacer caballo f6... Bueno, pues el problema de este caballo e5 es que existe este jaque con la dama que es muy útil, la verdad, porque si c3 simplemente tomaríamos en d5 peón por caballo e7 controlando ahora aquí alfil por e7. Por supuesto, no es ningún problema. Entregamos el enroque gustosamente porque tenemos ahora una fuerte pareja de alfiles. Y otra posibilidad sería aquí quizás hacer alfil de 2. Alfil de 2 nos ataca la dama pero simplemente volvemos y el negro no tiene nada mejor aquí que repetir. Por lo tanto, bueno, pues tampoco es un desastre hacer aquí tablas en esta posición con las negras. Pero bueno, si queremos jugar a ganar evidentemente habría que buscar otra línea entonces por eso digo que este caballo e7 quizás no sea del todo preciso. Podríamos aquí buscar otra jugada en ese caballo g7, incluso el directo f6. La cuestión es que tras dama de 2 continúa aquí con el enroque corto alfil h6 y ahora aquí caballo de 2. Cuidado aquí porque ya estoy obligándola a definirse. Existiría, por ejemplo, la amenaza de caballo por c2 dama por c2 y alfil por h6 ganando el peón, entre otras cosas. También alfil por h6, dama por h6, caballo c2. De una u otra manera hay que solucionar esta tensión y mi rival decidió hacer aquí alfil por g7. Tomo rey por g7 f3 y ahora rompo en d5. ¿Por qué? Porque me doy cuenta inmediatamente que la posición con f3 cambia en que el alfil deja de controlar la casilla de 5 y tengo que aprovechar esto. F3 la verdad que me parece una jugada un poquito floja. Igual había alguna opción mejor que f3. Sin duda, vamos, f3 no parece para nada lo mejor. También f5 era otra buena posibilidad. Lo que pasa es que me intentó mucho romper en d5 viendo que el alfil estaba bloqueado. d5, enroque, caballo por, caballo por y ahora aquí hago peón por dado que no puede tomar con el peón dama y me parecía que este peón iba a quedar débil en g3. Estos dos peones, tanto g3 como h4 por esta clavada y que ahora tenía que tomar con el peón de f como fue en la partida. F por e4 y continúe con alfil e6. g4 es otra casilla pero no me parecía que el alfil estuviese haciendo nada especialmente importante en g4 si la torre estuviese en d1 quizás otro gallo cantaría pero bueno, en principio alfil e6 me parece una buena casilla. rey h2 y ahora aquí es una pena no haber utilizado un patrón que sí que conocía que en varias partidas he utilizado de otra manera no exactamente así pero que aquí lo tenía muy fácil la verdad para implementarlo que es llevar el caballo a g4 con caballo g8 tanto caballo f6 como caballo h6 y este caballo aparece en g4 de forma muy fuerte. Es curioso que en ocasiones con el rey en un enroque normal con los peones en g7 y en h7 con el rey en g8 se me ha ocurrido aquí varias veces hacer rey h8 para dejar hueco al caballo y aquí que no lo necesito en cambio no se me ocurrió manejar ese caballo el caballo del capa contraataca aquí en g4 una pena no haberlo visto. hice en cambio c4 una jugada mala porque estoy permitiendo la ruptura de 4 la verdad que aquí no sé por qué no me di cuenta de la fuerza de esa ruptura quise aprovechar esta clavada momentáneamente y jugué demasiado rápido más tres segundos pensé aquí para hacer este c4 la verdad que un fallo importante porque ahora aquí no sé si tenía pensado hacer caballo c6 y no me di cuenta que caballo por c6 será hack creo que algo así había pensado y caballo por c6 aquí no está clavado en realidad porque tiene caballo por c6 hack y hombre esto quizás era lo mejor que tenía jugar algo así dama d4 pero evidentemente aquí he soltado bastante la ventaja que hace unos momentos tenían las negras no obstante tras d4 tomé aquí y ahora hice alfil g4 negando el cambio de alfiles ahora aquí dama c3 era bastante molesta pero mi rival jugó c3 una jugada que la verdad es difícil de explicar porque con este dama c3 me estaba amenazando por ejemplo caballo fijaos lo que amenaza dama c3 no es baladí por ejemplo si hago aquí dama b6 vamos a poner simplemente tiene caballo f5 jaque doble tengo que mover el rey y dama g7 mate o sea que esta era muy molesta la verdad aquí tenía que quitar el rey y bueno yo creo que el blanco ya está empezando a quedar con ventaja c3 juego dama a5 tratando de llevar una torre al centro y además controlando la casilla e5 torre f2 torre d8 torre f1 y ahora juego dama e5 centralización de la dama mirando el punto g3 evitando que el alfil pueda despertar con un e5 y tratando de presionar también el punto d4 mi rival juego aquí dama c2 juego b5 tratando de cerrar vías de agua no dejando de entrar a esa dama un concepto importante y que veremos también en alguna otra partida otro patrón importante el de cerrar las vías de agua aquí no tengo que dejar o por lo menos pensé que no era adecuado dejar que la dama entrase por esta vía de agua en a4 a3 y hago a6 una jugada me parece útil el ordenador la critica pero me parece muy útil tener defendido el peón para poder en algún momento mover la dama y que no exista callo por b5 torre f4 torre d6 pues tratando de doblarme siempre digo que doblar las torres rara vez es una mala idea en este caso bueno dama f2 me presiona en f7 por tanto f6 pero el peón en f6 va a estar muy bien defendido por todas mis piezas en casilla negra y sobre todo los huecos que dejo en e6 están cubiertos por el alfil va a jugar alfil h3 tratando quizás de poner de manifiesto la debilidad ahora de 6 y se cambian los alfiles pero el problema que tiene es que una vez que lo cambie se empiezan a simplificar las piezas y la estructura de peones es claramente mejor la mía porque el peón de 4 está débil mi rival tiene tres islas de peones una en el franco de dama una en el peón de 4 y otra en el franco de rey mientras que yo únicamente tengo dos islas de peones esta isla y esta otra isla por lo tanto tengo una ventaja estructural importante y esto se va a magnificar si desaparecen las piezas menores y también por supuesto si se cambian todas las piezas cae por c6 torre por c6 torre d1 torre d6 me interesa cambiar piezas y también cierro otra vía de agua me estaba entrando ahora por aquí pues con esta jugada cierro esa vía de agua cuidado que hay otra vía de agua por aquí también por dama a7 pero en este caso tendría torre f7 y además el peón de asís estaría defendido torre por d6 dama por d6 como digo dama a7 simplemente torre f7 mi rival juego aquí rey h2 se quita de posibles jaques simplemente ahora cojo la columna me hago dueño y señor de esta columna abierta y tengo bien defendido f6 dama f2 dama e5 dejo sitio a la torre ahora quiero entrar con la torre bien por aquí o bien por d1 torre d2 importante que él no puede cerrar todas las vías de agua porque si quiere controlar estas dos casillas por ejemplo con dama f3 simplemente torre d3 estaría atacando la dama tengo un punto de apoyo muy importante para entrar es una vía de agua ya muy importante torre d3 vulnerando el punto g3 débil torre 2 y ahora aquí g5 una jugada muy buena y que si estamos empezando a veces nos puede costar hacer porque está debilitando el rey estamos diciendo vaya como voy a hacer esto si estoy debilitando mi rey moviendo los peones que están delante de mi rey pero es que a su vez nuestro rival va a estar todavía más débil mi rey va a quedar débil si efectivamente con g5 está más débil pero es que su rey va a estar mucho más débil una vez que logre romper con h4 esto es un poquito el mismo concepto de la porcelana de la vajilla de porcelana que decíamos aquí tenemos que romper algún plato para romperle toda la vajilla entonces bueno pues efectivamente tengo que hacer una pequeña concesión pero su rey va a sufrir mucho más que el mío peón por peón peón por peón y ahora la amenaza h4 es muy fuerte su rey no se puede quitar de la clavada porque existiría torre por g3 y por lo tanto es muy incómodo ahora la partida está totalmente perdida de hecho mi rival juega dama f2 trata de buscar una vía de agua por aquí pero el problema es que h4 y la voy a cerrar rápidamente si por ejemplo dama hacke vamos a ver si puedo llevar la dama hasta esta casilla hacke simplemente me da un par de hackees pero ahora ya no puede evitar lo que se le viene encima con torre por g3 con dama por g3 si por ejemplo torre aquí pues simplemente torre por g3 y la posición es un desastre ¿no? bien entonces aquí después de h4 jugo torre 3 y ahora aquí hago bueno ¿qué harías aquí? voy a hacer una pregunta desde este punto ¿a alguien se le ocurre cómo continuar aquí? bueno pues aquí la verdad que lo vi bastante claro tenía 53 segundos a ver cuánto gaste aquí pues unos 9 segundos para calcular un poquito esto nada simplemente torre por dama por simplifico ahora dama por ¿por qué? ¿estoy ahora cayendo presa del famoso inversor impaciente? no porque aquí me doy cuenta de que este final está totalmente ganado ¿y por qué está este final totalmente ganado? sobre todo para aquellos que estén empezando pues gracias a este peón pasado y alejado este es un peón pasado este también es un peón pasado no tiene ningún peón que pueda evitar su avance al igual que el mío tampoco tiene peones que puedan evitar su avance pero el mío está más alejado del centro del tablero ¿qué quiere decir esto? que mientras que mi rey cuando vaya a detener el suyo va a quedar muy cerca de sus peones su rey al detener el mío va a quedar lejos de la acción y eso le va a costar la partida voy a utilizar mi peón como distracción mi peón va a tratar de hacer un touchdown en el flanco de rey su rey va a tener que ir a defenderlo impedirlo y mientras tanto yo voy a poder entonces hacer el touchdown en el flanco de dama vamos a verlo rey f3 rey e5 atacando el peón rey e3 para defenderlo y ahora utilizo mi peón como señuelo de hecho mi rival abandonó ya aquí pero la partida podría haber continuado por ejemplo rey f2 rey por que si no avanzo el peón tiene que estar tratando de controlarlo y ahora yo puedo olvidarme del peón y simplemente ir a comer los peones del flanco de dama pues así de sencillo dándonos cuenta de esto podemos solucionar muy rápido esta partida aquí con todas estas piezas que había en el tablero en realidad vemos la simplificación nos damos cuenta del concepto del peón pasado y alejado la posibilidad de hacer ese touchdown en el otro flanco y nos lanzamos a ello pues espero que os haya gustado esta partida y este concepto si no lo conocíais pues ahora ya lo sabéis no tenéis más que poneros a jugar en chess.com y aplicarlo en vuestras partidas y como siempre si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle like compartirlo con otros amigos que jueguen al ajedrez dejar algún comentario y os invito como siempre a suscribiros al canal activar las notificaciones con la famosa campanita y recordaros que nos vemos cada lunes en ese 321 de cafeconelcapa.com si todavía no conoces nuestra lista de correos cafeconelcapa.com ahí encontrarás nuestro 321 tres problemas para mejorar nuestro cálculo dos consejos para mejorar nuestro ajedrez y una partida comentada todos los lunes todas las semanas completamente gratuito nos vemos en el próximo próximo